Un trener comercial se accidentó en el tramo carretero Pátzcuaro-Europan de la autopista Siglo XXI, unidad que aparentemente se quedó sin frenos y volcó en una rampa de frenado, según la información obtenida en la labor periodística. Con relación al tema, se pudo conocer que el pesado vehículo presuntamente se quedó sin frenos en la violidad antecitada, y a la altura de la población de San Ángel Surumuncapio, en el municipio de Siracuaretiro, ingresó a una rampa de frenado. En la rampa, el tractocamión volcó y el cargamento que trasladaba, que eran varios costales de los cuales la policía no informó su contenido, acabó rogado sobre el terreno. El chofer, por fortuna, no resultó herido de gravedad, y unos paramédicos de la región únicamente lo valoraron en el sitio sin que ameritara hospitalización. Al lugar, acudieron los elementos de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional, los cuales se encargaron de los peritajes respectivos para determinar responsabilidades. Una grúa llegó al área para remolcar el tráiler dañado y llevarlo a un corralón. Y por último, para Red 113, Javier Magaña.